¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Yadani y el día de hoy me van a acompañar. Creo que ya voy medio tarde, pero ahí vamos. Me encuentro en la salida del Metro Sevilla. Vamos a la inauguración de la cafetería de una amiga mía que me ha brindado su apoyo muchísimo. Más amistades, nuevo año, cambios diferentes para nuestra vida personal. Siempre está bien. El día de hoy van a acompañarme en todo el lugar donde... Qué bonito rayo del sol está en la Ciudad de México, ¿eh? ¡Vamos! Vamos a tiempo, ni siquiera puntual porque dije que a las 5, digo a las 6 y son las 6 y 6. Y entonces, pues, vamos en camino ya. Estamos cerquita. Ojalá que no llueva, por favor, que no llueva. Ya literal, estamos a la vuelta de la esquina. La neta es que odio vestir zapatos, la verdad, ustedes lo saben. Y pues nada, ya estamos en los últimos detalles para la alfombra del 5 de mañanero. Va a estar buenísimo, chicos, va a estar buenísimo. A ver, aquí nos encontramos del internet, todo el mundo del espectáculo. ¡Gracias! 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 Pues nada, aquí estamos con Ingrid Brass, feliz en mi cafetería, todos los comedios acá y pues nada. Y aquí también uno de los socios de El Rincón Mañanero. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo te sientes de esta apertura? Muy contento. Primera sucursal porque yo sé amigo que van a ser varias. Vamos a abrir varias sucursales, la primera de muchas. Perfecto. ¿Cómo te sientes ahora? Muy contento. Qué bueno, qué gusto. Vamos a crecer y hacer que Ingrid sea muy feliz con este proyecto. A romperla con todo. ¡Gracias! 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 ¡Ves al lado la foto por favor! ¡Tres, tres! ¡Eso! ¡Ya les vamos con Teo! ¡Más lista! ¡Tres, bueno, listo, bien, dos, uno! ¡Gracias! ¡Ahora sí, una, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Qué gran y para todos! ¡Ya lo dijo! ¡Sí! ¡No te perdí esta pedo todavía! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! ¡Es que también tengo que tener algo dentro! ¡No! ¡Lico y delicioso café de Brincón Mañanero con Ingrid Brands! ¡Y pues nada, estoy muy contento Ingrid, cómo te sientes de haber abierto ya tu cafetería el Brincón Mañanero! ¡Ah! ¡Me siento súper feliz! ¡Te quiero agradecer! ¡Gracias! ¡Por todo el apoyo! ¡Avenada! ¡Avenada! ¡Te pasaste! ¡Sí! ¡Poquito, poquito amiga! ¡Te quiero también! Bueno, los vamos a invitar a que vengamos a estar de 8 a 8 todos los días de la semana de verdad, o sea, no de 8 de la noche a 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, realmente nos esperamos aquí y espero que puedan venir a visitarme, para estar acá. Por supuesto, estoy muy contento, gracias por haberme invitado. Tengo que venir a grabar un video acá. Tenemos que venir a grabar su reto. Le invitamos también a la Luna Bella, cabrona, para un video acá, ¿no? Te pasaste Luna, no viniste, o sea, solo para darte puras nalgadas. Pinchas nalgadas, la cabrona. Puras nalgadas, cabrona. Pero ya vas a llegar, vas a venir viviendo un pinche cabrona. ¡Nos vemos! ¡Te queremos! ¡Mua! ¡Te paz! ¡Mua! 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 Gracias.